Hola, hola mi querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal? A ver si alguien me ve, si alguien me escucha. Hola, hola. Bueno, me contacté, me conecté un poquito antes para darles tiempo a unirse. Hola, hola a todos los que se van conectando. Bienvenidos a la clase de Hebreo Moderno, de regalo, como ya todos saben, que hemos empezado hace unos meses. Ya ni me acuerdo qué número de clase es esta, a ver si alguien me lo dice en el chat. Hola, Aura. Hola, Liliana. Hola a todos los que se van uniendo. Bienvenidos. Hola, Carol. Hola, María, Liliana. Hola, Jaime. Shalom. ¿Cómo están? Hola, Doran y Silva. A ver, cuéntenme si ya han estado en mis clases anteriores. ¿Quién ha estado en mis clases anteriores? Que diga yo en el chat. Hola, Edis. A ver, ¿quién estuvo ya en mis clases anteriores? Hola, Norma. Que diga yo en el chat. Hola, María, Lilian. Zahida dice que comenzó, pero las dejó. ¿Y por qué las dejaste? Edis dice, Ani. Muy bien, muy bien, muy bien. María Lilian dice por primera vez. Perfecto, bienvenida. Entonces, para la gente que esta es la primera vez que vea una clase de Hebreo conmigo, no se olviden que en YouTube y también aquí en Instagram, pero en YouTube, tienen una lista entera de las clases de Hebreo Moderno en mi canal Silvia Salud Inteligente. ¿Sí? No se olviden, canal Silvia Salud Inteligente. Tienen todas las clases grabadas y conviene, sin lugar a dudas, verlas desde el principio, porque así van teniendo la base, ¿no es cierto? Los que empiecen hoy quizás no van a entender mucho, pero no importa. Entonces, ¿hay alguien que tenga algún conocimiento previo del Hebreo? Si hay alguien que ya tiene conocimiento previo, que escriba previo, ¿ok? Escríbanme en el chat previo, para que yo vea que hay gente que tiene algún conocimiento del Hebreo de antes, ¿sí? Aquí veo gente que sí, bárbaro. Bienvenidos todos, que se siguen uniendo a la clase. Mari dice que no, que no tiene conocimiento previo. Perfecto. Bueno, nosotros acá aprendemos de una forma muy fácil, muy didáctica, es decir, sin escribir, porque ya saben que el Hebreo tiene otras letras, otra escritura, sino que yo les voy enseñando a hablar de forma fonética, ¿ok? Ah, Carol dice que tiene algún conocimiento previo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy el tema de la clase de hoy es el plural y singular, porque en hebreo tenemos, tal como en castellano, tenemos palabras primero que son masculino y femenino, y el plural también va a variar de acuerdo a si es masculino o femenino. Entonces, hoy vamos a aprender el plural del masculino. Vamos a ir de a poquito, paso a paso, ¿ok? Entonces, para eso, yo les voy a dar una lista de palabras que son todas masculinas. Por ejemplo, pueden ser un sustantivo o un adjetivo o diferentes palabras, pero que se identifican como masculino. Por ejemplo, si yo digo, aquí tengo una lapicera, ¿qué es masculino o femenino lapicera en castellano? A ver quién me contesta en el chat. La palabra lapicera, ¿es masculino o femenino? Nadie contesta. Porque yo lo que quiero es mostrarles que esto ocurre en varios idiomas. En inglés no, en inglés tenemos un solo, no tenemos femenino y masculino. Muy bien. Bien, la palabra lapicera en castellano es femenina. En cambio, en hebreo es masculina. Pero bueno, eso es porque es otro idioma. Entonces, yo les voy a dar hoy una lista de palabras que son todas masculinas para que aprendamos a decir desde el singular. Vamos a aprender a decir el plural. Entonces, les voy a pedir que agarren un papel y algo para anotar. Claro, como dice Karol, en algunos países se dice lapicero, entonces va a ser masculino. Es verdad, eso es verdad. Entonces, vamos a tomar un papel y algo para anotar. Todos tienen papel y algo para anotar porque si no, no van a poder participar. Necesitan anotar porque después yo les voy a hacer preguntas y van a tener que responder ustedes. Entonces, les doy 30 segundos para que vayan a buscar un papel y algo para anotar. Les recuerdo a todos que cuando hacemos clases de hebreo tienen que traer mejor que todo, sería un cuaderno para que vayan anotando todo lo que aprenden conmigo. Entonces, cuando vienen las siguientes clases ya tienen el material. ¿Ok? Entonces, vamos a anotar la palabra soldado. ¿Cómo se dice soldado en hebreo? Se dice hayal. Hayal. Vamos a anotarla. Hayal es una palabra masculino y se escribe J-A-I-A-L. Hayal. Por favor, anótenlo. Muy importante porque luego les voy a enseñar el plural. ¿Ok? Hayal. J-A-I-A-L quiere decir soldado. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a anotar la palabra árbol. ¿Cómo se dice en hebreo árbol? Se dice etz. E-T-Z. Etz. Eso quiere decir árbol y también es una palabra masculina. Entonces, es un sustantivo, por supuesto. Anoten, por favor, árbol etz. E-T de Tomás, Z de zorro. Etz. ¿Ok? Muy bien. ¿Van bien anotando? Si van bien, digan sí. Y si no, digan no. O sea, ¿alcanzan a anotar? Digan sí o no. Así yo voy más lento o más rápido. A ver si me cuentan. A ver si me cuentan. Nadie me cuenta. Sí. Muy bien. Viajes. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Carol dice que sí también. Mary dice sí. Gracias. Muy bien. Miriam dice sí. Entonces, ahora vamos a anotar la palabra balón o pelota. En Argentina, si dice pelota, es balón, como el balón sexto, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Se dice kadur. Kadur. ¿Cómo se escribe? K de kilo, A, D de dedo, U de uva y R de rosa. Kadur. Eso es balón o pelota. Otra palabra que en hebreo es masculina. ¿Ok? Anoten balón. Kadur. Kadur. Perfecto. Ahora vamos a anotar la palabra número. ¿Cómo se dice número? En hebreo se dice mispar. Mispar con M de mamá. M, I, S de Silvia, P de papá, A. R de rosa. Mispar también es una palabra masculina. Es un subjetivo masculino. Mispar, que es número. Y esta es Greicy. Miren qué hermosa. Entonces. Mispar es número. Anoten también la palabra mispar. Quiere decir número, que es masculino. Ahora vamos a la palabra pájaro. ¿Cómo se dice pájaro? Se dice tzipor. Tzipor es T de Tomás, Zeta, I, R, O. O no, disculpen. Vamos a dejar esta palabra porque es irregular. Olvídense de pájaro. Vamos a anotar mariposa. Borra en pájaro. Mariposa se dice par, par. P, A, R. P, A, R. Par, par. Eso es mariposa. Y mariposa en castellano es femenino, pero en hebreo es masculino. Par, par. Par, par. Bárbaro. Ahora, ¿cómo se dice sombrero? Lo que nos ponemos en la cabeza. Se dice coba. Coba es sombrero. ¿Cómo se escribe? K de kilo. O. B larga. A. Coba. Y es una palabra masculina por más que se escucha como que termina con A, pero no es A. Es A. A es una letra AIN. No es la letra A, pero sí dice coba. Entonces, vamos a parar aquí para que no se confundan demasiado. Y ahora les voy a enseñar cómo se transforma una palabra singular masculina en plural masculino. ¿Cómo se transforma? Se le agregan las letras I, M al final, I, M. Entonces, si yo digo soldado, que es JAYAL, ¿cómo va a ser soldados? Va a ser JAYALIM. ¿Ok? Soldado es JAYAL, soldados es JAYALIM. Entonces, si yo tengo una mariposa que dijimos que es PARPAR, ¿cómo va a ser mariposas? Va a ser PARPARIM, PARPARIM. O sea, vamos a agregar I, M para transformar en plural masculino. Entonces, ahora yo voy a preguntarles de la lista que les di, a ver quién es el primero en contestar. ¿Cómo se diría BALÓN en plural? A ver quién lo escribe primero. Dijimos que uno es CADUR. ¿Cómo se va a decir BALÓNES? A ver quién me lo responde primero. A ver, a ver si entendieron. Muy bien, NEGRURAS13, CADURIM, perfecto. Muy bien, eso es BALÓNES. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Miriam, CADURIM. Muy bien, Aura, CADURIM. Muy bien, Edis. CADURIM, no CADIRIM. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la palabra ÁRBOL, que es ETZ. ¿Se acuerdan que es ETZ? ¿Cómo se dice ÁRBOLES? A ver quién me lo escribe primero. ¿Cómo decimos ÁRBOLES en plural? Uno es ETZ. ¿Cómo van a ser varios? A ver quién me lo escribe. Muy bien, Negruras, ETZ. Sí, muy bien, Carol, ETZIM. Muy bien. Muy bien, Marga, ETZIM. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien, Paula, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la palabra NÚMERO, que se dice MISPAR. ¿Cómo vamos a decir NÚMEROS? A ver quién me escribe cómo se dice el plural de NÚMERO. NÚMERO es singular. ¿Cómo se dice en plural? A ver quién me lo escribe. Uno es MISPAR. ¿Cómo son muchos? A ver los números de la lotería, por ejemplo. A ver quién me escribe primero. ¿Cómo se diría? Carol, muy bien. MISPAR. MISPAR. Paula, MISPAR. MISPAR. Muy bien, muy bien. Muy bien, lo están aprendiendo muy bien. Lo felicito. Ahora, un error típico de la gente que habla en castellano, sobre todo los argentinos, es en vez de decir I M, dicen I N. N de niño. O sea, dicen en vez de MISPARIM, dicen MISPARIM. Entonces, ustedes fíjense bien, estén atentos de no hacer ese error, porque eso lo hacen mucho los hispanoparlantes, ¿ok? No se olviden que es I M, M de mamá, no N de niño, ¿ok? Entonces, ahora les voy a enseñar un par de palabras más para que ustedes, de nuevo, me digan cómo se dicen en plural. ¿Cómo se dice bolso o bols, digamos el bolso o cartera de una mujer? Se dice TIC, T de Tomás y K, TIC. Así se dice bolso. ¿Cómo se va a decir en plural? A ver quién me lo dice. ¿Cómo se dice bolsos o carteras? Las carteras de la mujer, ¿sí? Si uno es TIC, T y K, ¿cómo van a ser varios? A ver quién me lo dice primero. Muy bien, negruras. Todo, te felicito. Siempre lo dices primero. Silvines, Tiquim, muy bien. Carol Flores, Tiquim, Paula, Tiquim, muy bien todos. Los felicito. Los felicito. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se dicen mariposas. A ver, yo ya no digo nada. No digo cómo se dice mariposa una. A ver si anotaron. ¿Cómo se dice el plural de mariposa? Mariposas. En hebreo. A ver quién me lo escribe. Los que ven esto grabado también, que lo pongan abajo en los comentarios de YouTube. No hay ningún problema. O que lo hagan en Instagram. Participen también los que ven grabado. Carol Parparim. Negruras Parparim. Muy bien. María Lilian Parparim. Muy bien todos. Hoy están aprendiendo muy rápido. Los felicito. Muy bien. Ahora, ante la pregunta de cómo identificamos si una palabra es masculino o femenino, es un poco complicado a decir verdad, porque es muy irregular. En ciertos casos sí se ve claramente, pero en muchos hay que conocer el idioma. Es decir, en hebreo ocurre mucho que se va aprendiendo con el tiempo. Es decir, cuando uno empieza a leer mucho los diarios, leer libros, escuchar noticias, etcétera, uno empieza a acostumbrarse y empieza a identificar, pero a veces no hay una regla que esté demasiado clara. Pero yo ahora les voy a dar un par de ejemplos de cómo identificamos una palabra femenina, que puede ser sustantivo, por supuesto. ¿Cómo podemos identificar que es femenino? Primero, hay algo que parece el español, que es cuando termina con A, pero no siempre. ¿Ok? Entonces, voy a darles ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se dice guerra en hebreo? Se dice Miljamá. O sea que la última letra es la letra Hey, que bueno, nosotros aquí no aprendemos escritura, pero viene a ser como si terminara con A. O sea, Miljamá, al terminar con una A, es decir, que es también una palabra aguda, entonces nos damos cuenta de que es femenino. Después les puedo dar otro ejemplo, cama se dice mitad, mitad, otra vez tenemos, termina con A, que es la letra Hey, y palabra aguda. Otro ejemplo es la palabra economía, que es calcalá, otra vez termina con A, aguda, entonces ahí nos damos cuenta de que es femenina. Otra puede ser tajaná, yo ya les enseñé cuando hablamos sobre el hebreo de turistas, que estación es tajaná, y de nuevo tenemos una palabra que es aguda y termina con A, y si nosotros sabemos leer, vamos a ver que termina con la letra Hey, que bueno, eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, esa es una forma de identificar una palabra femenina, pero es regular, eso es algo muy común, pero hay otras formas. La segunda forma es cuando termina con E, T, E de Europa, T de Tomás, E, T, ¿ok? Esa es otra forma como pueden terminar las palabras femeninas. Por ejemplo, la palabra comunicación se dice ticcioret, o sea termina con E, T, ticcioret. Luego, la palabra salario, que se nos paga por mes, se dice mascoret. Otra vez, termina con E, T, ahí vemos, E, T. Luego, tenemos la palabra crítica, que se dice bicoret, otra vez tenemos E, T, y en general son palabras graves, porque es bicoret, bicoret, no es bicoret, no es ticcioret, es ticcioret, comunicación, ¿ok? Después, por ejemplo, la palabra señora se dice giveret, otra vez, E, T, y es una palabra grave, no es giveret, es giveret, ¿ok? Díganme si hasta ahora es claro lo que yo estoy explicando, a ver si me lo dicen o si se están confundiendo demasiado. No quiero confundirlos, pero les voy dando pautas para que ustedes puedan entender e identificar una palabra femenina. Porque, de acuerdo a eso, luego, cuando la transformemos en plural, vamos a saber transformar en plural femenino en lugar de masculino, ¿ok? Están todos muy calladitos. A ver si me dicen si por ahora es claro lo que yo digo y si van entendiendo. Espero la respuesta, a ver. Hay un poco de ruido aquí donde estoy. Díganme si se entendió cómo identificar palabras femeninas. Gracias, Negruras 13. Gracias, Paula. Entonces, de nuevo, volvemos a O termina, palabra aguda, con A, Miljamá, Tzará, Mitá, Keará, Calcalá, Tajaná. Les estoy diciendo palabras que son todas femeninas. O en E, T, es decir, Tikshoret, Maskoret, Bikoret, Mishmeret, Giveret. Son palabras graves que terminan con E, T. Pero, de nuevo, nunca es 100% porque también hay muchos casos que son excepciones, que son irregulares. Y por eso les digo que eso se aprende cuando uno empieza a hablar el idioma y a leerlo y escucharlo de gente que lo habla bien. Ahí uno empieza a darse cuenta, ¿ok? Entonces, ahora les voy a decir cómo se transforma una palabra femenina en plural. ¿Cuál va a ser la forma en que termina una palabra femenina en plural? Se le va a agregar O, T, O, Tz. Por ejemplo, les dije que la palabra guerra se dice Miljamá. Entonces, ahora, en vez de decir la A, que es Miljamá, va a ser Miljamot. O sea, desapareció la A y se agregó O, Tz. ¿Ok? De Miljamá, que es guerra, se dice Miljamot. Miljamot. Desapareció la A y se añadieron O, T. O de oso, T de Tomás. ¿Ok? Después, tenemos la palabra Tzará, que es desgracia o problema. Se dice Sarot. De nuevo, desapareció la A y se agregó O, T. Sarot. ¿Ok? Ahora les voy a dar yo un ejemplo y ustedes me lo van a transformar en plural femenino. ¿Cómo se dice cama? Se dice Mita. M-I-T-A. ¿Cómo se va a decir camas? A ver quién lo dice, quién me lo escribe en el chat. A ver, a ver si lo entendieron bien. Una es cama, es mitad. ¿Cómo va a ser muchas camas? Muy bien, negruras. Hoy, número uno, ¿eh? Mitot. Muy bien, muy bien. Mitot. Hemos sacado la A y hemos agregado O, T. Mitot. Entonces, plural es hayalim. Eso es masculino. Femenino es mitot. ¿Ok? Ahora les doy otra palabra. La palabra estación, que es tajana. Tajana. T-A-J-A-N-A. ¿Cómo se va a decir en plural femenino? Tajana. ¿En qué se va a transformar para que sea plural? A ver, a ver. ¿Quién lo responde primero? La palabra tajana, que es estación. ¿Cómo decimos estaciones? Muy bien, negruras. Número uno. Tajanot. Perfecto. Eso sería estaciones. T-A-J-A-N-O-T. Muy bien, Karol. Muy bien, Paulan. Muy bien. Lo están entendiendo muy bien. Muy bien. Entonces, les voy a dar otra palabra. Máscara. ¿Cómo se dice máscara? Que es femenino. Se dice máscara. ¿Cómo se va a decir muchas máscaras? En plural femenino. Máscara es M-A-S-E-J-A. ¿Cómo se va a decir en plural? Si una es máscara, ¿cómo van a ser muchas? A ver, a ver. ¿Quién lo...? A ver si negruras de nuevo. No, esta vez... Ah, tajanot, always. Maseja. La palabra máscara. ¿Cómo se dice en plural? Muy bien, negruras. Masejot. Muy bien. Cocamilo. C-C-Camilo. Muy bien, Paulan. Masejot. Muy bien. Lo felicito. Lo felicito. Entonces, ahora, yo voy a decir una palabra y no voy a decir si es femenino o masculino. Yo quiero que ustedes me lo digan. ¿Ok? Cuando yo digo la palabra, ustedes me dicen si es masculino o femenino. Ahora vamos a hablar en singular. ¿Ok? A ver si lo identifican. La palabra cifriá. ¿Qué es? Cifriá quiere decir biblioteca. ¿Qué es? ¿Femenino o masculino? La palabra cifriá. A ver, ¿quién me dice la palabra cifriá? Si es masculino o femenino. Muy bien, negruras. Femenino. Muy bien. Y ahora vamos a transformarla en plural. Cifriá. Cifriá se escribe S-I-F de Francia, R-I-A. ¿Cómo se diría bibliotecas? En plural. Cifriá lo vamos a transformar en plural. ¿Cómo se diría? Muy bien, Karol. Muy bien, Karol. Cifriot. Muy bien. Hoy están de 10. Hoy están respondiendo todo muy bien. Los felicito, ¿eh? Ahora les digo otra palabra y ustedes me dicen si es femenino o masculino. La palabra mishmeret. ¿Qué es? ¿Masculino o femenino? La palabra mishmeret, que quiere decir guardia, como la guardia del hospital o la guardia de un policía. La palabra mishmeret, que es femenino o masculino. Paulan dice fem. Me imagino que te referís a femenino. La palabra mishmeret es masculino o femenino. Bueno, Paulan tiene razón y Karol se equivocó. ¿Te acuerdas, Karol, que ete al final es femenino? No, mishmeret es femenino. ¿Ok? No, mishmeret es femenino. Esta vez se equivocaron. O sea, las palabras que terminan con ete son palabras en femenino. ¿Cómo se va a decir en plural la palabra mishmeret? A ver, ¿quién me lo dice? Mishmeret en plural. Si es femenino. A ver, ¿quién se anima? La palabra mishmeret en plural. ¿Quién se anima a escribirlo? Muy bien, María. Mishmeret. O sea, es mishmeret, es SH, ¿sí? Mishmeret. Muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito. La verdad que hoy han estado muy concentrados. Bueno, creo que hoy les he dado mucho material. Entonces vamos a detenernos aquí. Y ahora, quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes sabe un poquito leer el hebreo? Sea alguien que sepa un poquito que diga SHO en el chat. O sabe las letras, sabe un poquito leer. Hola, Marlene. Bueno. Veo que no saben leer. Bueno, es muy importante porque, bueno, así sí que se va a asentar cuando se aprenda a leer. Bueno, yo estoy desarrollando un curso para enseñarles a leer y escribir también, basado en todo lo que hemos aprendido aquí. ¿Ok? Entonces, aquí dice Laura que hizo un taller para aprender a hablar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, espero que hayan anotado todo lo que les enseñé hoy porque les enseñé bastante y bastante complejo. No es fácil lo que les enseñé hoy. Entonces, espero que lo hayan anotado bien, bien. El que no anotó, yo voy a subir esto que estoy transmitiendo en vivo. Lo voy a subir a YouTube, a mi canal Silvia Salud Inteligente. Entonces, repásenlo. Por favor, repásenlo y anoten. Y vayan a los videos anteriores que no vieron porque yo empecé desde cero, cero, cero con lo más básico. Y los que empezaron hoy aquí, es muy importante que vean las clases anteriores. Porque ahí van a empezar a tener una pequeña capacidad de dialogar en hebreo, sobre todo la gente que viaja a Israel o se encuentra con una persona de habla hebrea. Va a poder decir hola, ¿cómo estás? Yo me llamo. O sea, ¿dónde es esto? O sea, hay bastante que los va a ayudar mucho en la comunicación. Entonces, si conocen gente que le interesaría el hebreo, compártanle esto también, que va a estar en Instagram y en YouTube, para que se unan a nosotros y que puedan también aprender. A ver, Mar, ¿cómo se dice gracias? A ver, ¿quién le dice cómo se dice? Ya lo hemos aprendido. A ver si alguien se acuerda cómo se dice gracias. Que alguien diga cómo se dice gracias en hebreo. A ver, de toda la gente que está aquí conectada, ¿alguno se acuerda? Dice, Tororión dice, se dice Toda Rabá. Gracias. O sea, la palabra gracias se dice Toda, T-O-D-A, Toda. Y muchas gracias se dice Toda Rabá. Entonces, yo les digo a ustedes, Toda Rabá, por haber estado aquí conmigo en la transmisión en vivo. Le digo a todos los que ven esto grabado, Toda Rabá, por interesarse en ver mis clases de hebreo. Y a ustedes que están aquí, sobre todo, Toda Rabá, por el esfuerzo de asumir y asimilar este idioma tan diferente a lo que es el español, el castellano, pero sin duda vale la pena aprenderlo, sobre todo cuando se aprende a leer, a escribir. Poder leer los textos sagrados en hebreo es un privilegio. Entonces, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Y por favor, repasen, repasen todo lo que aprenden aquí para que lo vayan asimilando. Y más adelante, cuando ya les empiece a enseñar el hebreo escrito, vamos a empezar a hablar entre nosotros. O sea, voy a hacer un curso por Zoom para que ustedes puedan hablar. ¿Ok? Así que prepárense. Así que gracias por estar aquí. Me despido. Y no se olviden de que lo pueden repasar después en YouTube y en Instagram. Entonces, los dejo con mi brajá de briut. Shalom. Ahabá. Shepa sheldvarim tovim. Toda rabá. Hasta pronto. Shalom.